Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Latin Stake Pulse. En el video de hoy les quiero contar sobre las monedas de bancos centrales o conocidas por sus siglas en inglés, CBDC. ¿Qué son las CBDC? En este momento presentan ser la mayor amenaza contra la libertad individual y la privacidad. Desde que Edward Snowden filtró al mundo confirmando la teoría de que el gobierno de Estados Unidos estaba utilizando sus herramientas gubernamentales para espiar a básicamente todo el mundo. Entonces las CBDCs son el instrumento por el cual los estados pueden llevar a cabo la vigilancia financiera. Ahora con la vigilancia financiera los estados, los gobiernos del mundo, si implementan los CBDCs, van a poder saber todo lo que hacen todos los ciudadanos con su dinero. En realidad no es su dinero y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces para resumir esta parte, ¿qué son las CBDCs? Vigilancia financiera, la mayor amenaza contra la libertad individual y la privacidad. Y esto es más poder para el gobierno, para los poderes concentrados. Por lo tanto, recordar que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces las CBDCs son monedas digitales emitidas por bancos centrales. Y esto hay mucha gente que lo confunde con las criptomonedas o con la tecnología blockchain. Entonces yo quiero aclarar que las CBDCs son la corrupción de la tecnología blockchain usada para controlar a los individuos. Porque Satoshi Nakamoto, el creador de la blockchain y de Bitcoin, creó esta tecnología para permitirle a los usuarios poder realizar transacciones sin una autoridad central. Sin tener que pedir permiso a nadie. Por lo tanto, los estados agarraron esta tecnología, la corrompieron y la quieren usar para controlar. O sea, para hacer exactamente lo contrario a lo que Satoshi quiso realizar con la blockchain y con Bitcoin. Y también recordar que las CBDCs corren sobre DLT. Esto es, siglas en inglés, significa Distributed Ledger Technology. O tecnología del libro contable distribuido. Y básicamente es como otra palabra que le dieron a la blockchain. ¿Qué es DLT? Bueno, este es el nombre corporativo. Porque, bueno, las corporaciones agarraron la tecnología blockchain. Hay muchas... La blockchain es una... Es pública, ¿no? Por default, la blockchain es pública. O sea, Bitcoin es una blockchain pública porque cualquier persona lo puede utilizar sin pedir permiso a nadie. Entonces, las empresas tomarán la tecnología y como no adquieren, en su gran medida, que la información que utilizan en esa blockchain sea pública, crearon blockchains privadas o Permission. En inglés significa que tenés que pedir permiso para utilizarlo. Entonces, bueno, recordad, ¿no? De nuevo, que las blockchains públicas no tienen una autoridad central. Por lo tanto, son Permissionless. Que no necesitas permiso para utilizarlas. Los usuarios son dueños de sus criptomonedas. O sea, cuando uno utiliza una blockchain pública como Bitcoin, Ethereum o Cardano, u otras de las miles de blockchains públicas que existen, uno es dueño de esa criptomoneda. O sea, es la primera vez en la historia de la humanidad... Bueno, no la primera vez en la historia de la humanidad, pero desde que la humanidad dejó de utilizar, por ejemplo, la moneda de oro para representar valor y empezamos a utilizar el dinero fiduciario y el dinero que básicamente es digital en este momento, uno dejó de ser dueño porque el dueño es el banco central. O sea, si uno tiene pesos argentinos, el dueño es el banco central. El banco central argentino es dueño de esos pesos que a uno se lo prestan, básicamente. Digo, para los dólares, el dueño es la Reserva Federal de Estados Unidos. Los euros, el dueño es el banco central europeo. Entonces, los usuarios de criptomonedas son dueños de esas criptomonedas, son dueños de su riqueza. Pero las CBDCs, el dueño es el banco central. De nuevo, va en contra de todo lo que Satoshi quiso crear con Bitcoin y con blockchain. Entonces, ¿cuáles son los peligros de las CBDCs? Las CBDCs son programables, o sea que el banco central puede programarlas para que tengan caducidad. Por ejemplo, uno recibe su sueldo y a fin de mes, si no lo gastó, caduca. Deja de existir. Y eso es para obligar a los individuos, a los ciudadanos, a tener que gastar su sueldo. Después, se pueden programar límites. Por ejemplo, uno tiene un límite para comprar carne por mes, o para cargar nafta, o para comprar pasajes de avión. Lo que ustedes quieran se puede programar, se puede limitar. Y también prohibiciones. O sea, se puede prohibir que uno pueda comprar carne, por ejemplo, o comprar pasajes de avión, por el tema de la huella de carbono. Y cualquier otra prohibición que uno quiera implementar. Por ejemplo, en un país musulmán, se puede implementar que no se pueda comprar alcohol. O sea, ya está prohibido la venta de alcohol, pero con las CBDCs aún más se va a poder prohibir. Entonces, se puede prohibir, el Estado puede decidir que no le gusta que los ciudadanos gasten o compren determinado bien o servicio, y se puede prohibir o limitar. Después, todos los consumos son registrados y analizados. Porque esto, al igual que una blockchain pública, que todas las transacciones son registradas públicamente, y esa es parte de la seguridad, que cualquier persona puede editarlo. Bueno, las CBDCs corren sobre estas blockchains, entre comillas, privadas, o DLT. Entonces, los únicos que saben las transacciones que suceden es el Banco Central y el Gobierno. Entonces, todo lo que los individuos consuman va a ser registrado y analizado. Y esto, bueno, puede tener un montón de ramificaciones distópicas, porque, bueno, el Estado va a saber, en base a los consumos de una persona, se pueden sacar un montón de deducciones sobre su estilo de vida, sobre sus creencias, sobre su ideología, aunque uno no lo crea, sobre todo con la inteligencia artificial, se puede abstraer un montón de información y extrapolar un montón de información que uno no se imaginaría a priori. Y después, esto es lo más distópico de todo, es que junto con un sistema de crédito social, como ya tienen implementado en China, por ejemplo, donde si uno hace algo que al Estado o al Gobierno no le gusta, te restan puntos. Bueno, junto con las CBDCs, esto se convierte en un sistema de control social total. Porque, por ejemplo, en China, si cruzas más la calle, te restan puntos. Y después, si uno pierde, creo que es 550 puntos, si tienes menos de 550 puntos, básicamente no puedes hacer nada en China. O sea, no te dejan gastar, no te dejan viajar en tren, no te dejan viajar en colectivo, no te dejan comprar bienes de lujo, entre comillas, y un montón de cosas que básicamente te convierten en un esclavo del sistema a no haber querido seguir las reglas que te impone el Estado. Y esto, para recordarles, esto no es un episodio de Black Mirror, ni una novela de Orwell, esto es real y está ocurriendo ahora. Y este es un meme que les quería mostrar, que dice, uy, qué bueno, el Gobierno está tratando de hacer mi vida más fácil con una moneda digital, y entonces esta persona solo está viendo que es más conveniente. Hasta que yo argumentaría que en realidad no es tan conveniente, pero bueno, todas las cosas negativas es centralización, todos tus movimientos y acciones son registrados, no tenés anonimidad, porque de nuevo todo lo que uno consume y hace queda registrado, el momento y el lugar en el que uno realizó esa compra. Después, bueno, hay problemas sobre ataques de seguridad, de ciberseguridad, hay cero privacidad, los bancos tienen el control total sobre tu dinero, porque bueno, los bancos comerciales, los bancos privados, van a tener que seguir las reglas impuestas por el Banco Central, entonces los bancos privados también van a hacer todo lo que uno hace con su dinero. Vulnerabilidad contra actores externos y contra el Estado, bueno, el tema del crédito social que les conté, cada transacción es documentada, acceso a tu dinero puede ser apagado en cualquier momento, de hecho esto ocurrió en Canadá, cuando fue la protesta de los camioneros en contra de darse la vacuna de COVID, el gobierno, esto fue la primera vez también que un gobierno democrático, entre comillas, utilizó el poder financiero como una herramienta en contra de una protesta social, o sea, las personas que estaban participando de esa protesta les cerraron las cuentas bancarias y te pueden congelar los fondos, que también pasó en Canadá. Esta página de Twitter o esta cuenta de Twitter, que se llama Songping Gang, bueno, así documenta el uso de las CBDCs en China, por ejemplo, entonces acá, este es el 6 de diciembre, dice que el sistema de crédito social de China tuvo esta actualización de CBDCs, ahora las billeteras digitales que utilizan China, que son WeChat o Alipay, solo permiten a las personas con un crédito social de 550 o más, poder recargar sus autos eléctricos, o sea que si uno hace cosas que no le gusta al gobierno de China, te restan puntos, y con las CBDCs, con esta moneda Banco Central, moneda digital Banco Central, pueden utilizarlo para controlar a la población, porque si uno tiene un auto eléctrico, ahora no lo puede cargar. Por ejemplo, acá, este es un tweet de hace dos horas, dice que en las escuelas hasta el agua es comprado con reconocimiento facial, pagado por las billeteras digitales de los estudiantes, o sea, de nuevo, no tenés suficiente crédito social, no te dejan comprar agua. Y de hecho, esto es una escuela, o sea, aún peor. Después acá dice que, bueno, el gobierno de China está creando un país que es una prisión abierta, un open air prison, tienen reconocimiento facial para hacer cualquier cosa, te paran en cualquier momento para revisarte los celulares, para ver que no tengas una VPN, o que estés usando alguna aplicación que está prohibida como Twitter, y si te agarran vas a la cárcel o a un campo de concentración. Después está el tema de estas ciudades de 15 minutos, que básicamente son como prisiones, y acá China dice que está construyendo una ciudad de 15 minutos que va a contener a 4 millones de personas, con cámaras, crédito social y CVS. Después acá otro, los chicos para poder comer en la escuela, tienen que también reconocimiento facial, si hicieron algo que al gobierno le gustó, no comen. Esto es un ejemplo de una ciudad de 15 minutos, para entrar o salir de esa ciudad de 15 minutos, te tenés que mostrar la cara, reconocimiento facial, de nuevo, si no haces lo que el gobierno quiere, no te dejan salir. Y bueno, esto para mostrarles que esto no es solamente en China, acá dice, los Rothschild, o Rothschild dice que el Foro Económico Mundial va a controlar dentro de poco lo que los usuarios pueden comprar en una sociedad, una nueva sociedad sin efectivo. Por eso también, o sea, lo que quieren hacer es prohibir el efectivo, para que la única forma en la que uno tiene de gastar el dinero que uno ganó trabajando es con estas CBDCs. Y entonces, bueno, de nuevo, si la única forma de gastar es con las CBDCs y las CBDCs es un control directo del Estado, por ende, controlan lo que las personas van a poder hacer y no hacer. Otra cosa que les quería mostrar es este tracker de CBDCs que fue creado por la Fundación de Derechos Humanos y muestra en todo el mundo cuál es el estado de las CBDCs. O sea, en rojo, es que ya fue lanzado, por ejemplo, en China, fue lanzado en el 1 de abril de 2020, también en medio de la pandemia, en Rusia, más reciente, fue el 15 de agosto de 2023, en India, el 1 de noviembre de 2022, y bueno, después también en Nigeria, y acá en Tailandia y en Cambodia. Esos son los países que ya lo tienen funcionando. Después hay pruebas pilotos, por ejemplo, en Francia, en la prueba piloto, con el euro digital, o sea, toda la zona euro va a tener el euro digital. En el Reino Unido está en el fase de investigación, o sea, el Reino Unido ya no está más en la Unión Europea, pero está trabajando en su libre esterlina digital. Y después, bueno, acá en Latinoamérica, por ejemplo, Brasil, está a prueba piloto también, el 1 de marzo del 2023, en Uruguay, también prueba piloto, y bueno, después Argentina, Chile, Paraguay, Perú, y Venezuela están en fase de investigación. Por ejemplo, Massa, que era candidato a presidente, había dicho durante las elecciones que quería implementar un peso digital. Y después, bueno, en Estados Unidos también está en fase piloto, y en Canadá está en fase de investigación. Así que bueno, esto está bueno para saber los peligros que se vienen, ya está funcionando, de hecho, en los tres países más grandes del mundo, India, China y Rusia, ya está funcionando. Tres países bastantes autoritarios, China y Rusia, India un poco menos, pero igual también. Así que, después en la Unión Europea se viene el euro digital, dentro de poco, el año que viene, de hecho, ya implementaron la regulación MICA para tratar de combatir y destruir las criptomonedas, porque el mayor enemigo frente a los CBCs son las criptomonedas. Por eso lo crearon, básicamente. Y después en Estados Unidos, bueno, dólar digital, que supongo va a ser más difícil porque los estados tienen más poder, entonces pueden combatir más, o sea, los estados en Estados Unidos tienen más poder para combatir al gobierno federal, ¿no?, que los países individuales de la Unión Europea contra la Unión Europea. Y en Latinoamérica no sé qué va a pasar, espero que que no implementen, que en ningún país simplemente la moneda de Banco Central Digital, moneda digital de Banco Central, supongo que va a depender, bueno, de los gobiernos que sean elegidos. Así que, bueno, eso fue como un pantallazo de qué son las monedas digitales de Banco Central. Espero que les sirva, los invito a que investiguen más, porque es un tema bastante preocupante y muy poca gente le está prestando atención y eso también me preocupa. Así que, bueno, si les gustó el video, compártanlo con familiares y amigos para tratar de concientizar aún más. Si llegan al final y les gustó, denle like, suscríbanse, sígueme en las redes y nos vemos la próxima.